Más de 20 millones de personas en Ecuador, incluidos unos 7 millones de menores, estuvieron expuestos a la fuga de sus datos personales. Así lo reveló una firma de seguridad de internet durante un proyecto de rutina. Esta y otras noticias a continuación en Latin America Screening News. Casi toda la población de Ecuador ha sufrido la filtración de sus datos personales en una violación de datos nacional masiva y sin precedentes. Más de 20 millones de personas, incluidos unos 7 millones de menores, estuvieron expuestos a la fuga de datos que fue descubierta por la firma de seguridad de internet VPN Mentor durante un proyecto de rutina. Según el informe VPN Mentor, la violación se encontró en un servidor no seguro en Miami, que parecía ser propiedad de la empresa ecuatoriana de consultoría y análisis Novastrat. La violación expuso una gran cantidad de información, sus nombres completos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y dirección de correo electrónico, números de identificación nacional y números de contribuyentes, información de empleo y más. También se infiltró información financiera, incluido el estado de la cuenta, el saldo y el tipo de crédito de los clientes bancarios. Según afirmó el Ministerio de Telecomunicaciones, la violación no fue un hack de datos o un ataque cibernético en las bases de datos del gobierno, ya que los sistemas de seguridad de las instituciones gubernamentales estaban actualizados, sino que se pudo haber llevado a cabo en colaboración con exfuncionarios que tenían acceso a la información. La Secretaría de Gobernación mexicana anunció que retomará el proyecto de cédula de identidad para los mexicanos. Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, afirmó que la finalidad es aterrizarlo en dos o tres años, no solamente para los mayores de 18 años, sino también para los menores de edad. Hay 40 millones de menores de 18 años, o tal vez más, que no tienen en México una cédula de identidad. La dependencia obtuvo las 10 huellas dactilares, imagen del iris y fotografías del rostro de 6.8 millones de niños, con los cuales elaboró 3.5 millones de cédulas, credenciales con foto, nombre y curve del menor. Sánchez Cordero confió en que coordinados con el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Inegi y otras instituciones podrán avanzar rápidamente para concretar la cédula en dos o tres años. Con esto se eficientan los procesos públicos, además de ser una herramienta básica para elevar los niveles de seguridad en el país. Un estudio realizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica que se pierden más de 1.7 millones de días de trabajo al año debido a la violencia en el lugar de trabajo. Esto se traduce en salarios perdidos de más de 50 millones de dólares cada año, sin tener en cuenta otros costos involucrados como gastos legales, pérdida de productividad o problemas de imagen pública. Por ello es imprescindible poder saber de antemano si un empleado potencial tiene antecedentes penales y ha estado involucrado en problemas graves como comportamiento imprudente, abuso de sustancias, robo, comportamiento violento o deshonestidad. Conocer estos detalles sobre futuros empleados permite a las compañías determinar si estos empleados demostrarán ser un activo o un pasivo. Un trabajo de investigación realizado por la Universidad de Valencia en España concluye que el 13% de los trabajadores de Latinoamérica sufre violencia psicológica relacionada con amenazas o discriminaciones. Destaca el caso de Perú donde el 74% ha sufrido algún tipo de conducta hostil y el 11% sufre acoso psicológico. En México una de cada 4 mujeres empleadas es víctima de violencia laboral y el 30% sufre violencia económica mediante amenazas de impago o discriminación por sexo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar la información más relevante de screening en www.multilatin.com. Yo soy Alejandro Millán, director de Filo y Content Partner de Multilatin. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!